Hola a todos, ¿cómo están? Como sabrán, el día de ayer estuve dentro de las instalaciones del Canal 11 en un programa que se llama Diálogos en Confianza, en el cual tocaron un tema muy importante para nosotros en nuestra vida deportiva. ¿Cómo se involucra la familia en el desarrollo de un deportista? En especial los padres, ¿qué sacrifican, qué han hecho para que su hijo o hija practiquen ya sea un deporte de recreación o un deporte en especial encaminado al alto rendimiento y si ha cambiado eso su estilo de vida, si les ha dado momentos gratos, si ha unido más a la familia, etc. Y bueno, aparte de las entrevistas que hice dentro del programa, me he tomado la tarea de hacerles algunas preguntas a las madres que están dentro de la academia y bueno, vamos a verlo.